Buenas tardes, qué gusto tenerlos a todos aquí, bienvenidos a su casa, a la plataforma de moda Mercedes Benz de Fashion México. Esta tarde estamos muy contentos de estar con un muy famoso diseñador de joyería, festejando sus 15 años de estar diseñando maravillas de joyas, Mauricio Serrano. Mau, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, Mau. Me gustaría mucho que nos pudieras dar unas palabras sobre la colección Dragón, nos podrías platicar un poco. Muchas gracias Beatriz, gracias a Mercedes Benz, a toda la gente que me ha apoyado durante estos 10 años. Estoy muy contento de estar aquí presentando esta nueva colección que se llama Dragón. El dragón para mí representa lo que soy, ya que soy del año del dragón. Entonces, es una reinvención continuamente. Son tres palabras, es libertad, seducción y poder. La colección está basada en el dragón chino, pero tiene mucha influencia global. Cada una de las piezas está hecha en plata, combinada con pieles exóticas, piedras semipreciosas. Los tres colores principales que ustedes pueden ver es el verde, el azul y el rojo, que es lo que representa el dragón. Las texturas que logramos dentro de la plata se hicieron con unos químicos especiales para tratar de lograr la textura que tienen los dragones. Asimismo, las piezas que están ustedes viendo se pueden reinventar continuamente y cada uno de nosotros las podemos utilizar de esta manera. Así es como se reinventa continuamente del dragón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa colección! Los invito a todos a verla y te damos un reconocimiento por este maravilloso trabajo que has hecho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.